Hola y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, hoy hablaremos del catálogo de películas y series de Halo que nos encontraremos en Netflix, así que vamos a empezar. El primer título que nos vamos a encontrar es Halo 4 FW2 Dawn, es un filme de acción donde conoceremos a Thomas Lasky como cadete de la Academia de Ciencias Militares de Corvulo, esta historia se da en el año 2526, en los tiempos de la guerra de la humanidad contra el Covenant, también lo vemos en la Infinity, ya convertido en comandante de la nave, y por ahí nos encontramos al jefe maestro y Cortana, pero no les voy a seguir espoleando la historia, si no la han visto, véanla, se la recomiendo muchísimo, se encuentra en varios idiomas incluyendo el español latino. Halo de Fallout Bridge, la miniserie donde conoceremos la formación del héroe más grande del universo de Halo, la doctora Katherine Elizabeth Halsev comienza con el proyecto Spartan 2, enlistando a los mejores candidatos para convertirse en los supersoldados. Conocemos a John antes de ser el héroe, y no solo eso, conocemos a sus compañeros de equipo y la formación de sus lazos de amistad. Vamos a ver un poco del conflicto que se tiene contra los insurreccionistas, y por supuesto la lucha contra el Covenant, Halo la caída de Reach está más que recomendada para todo gran fan de Halo. Una serie que no todos conocen, pero si eres fan de Halo seguramente alguna vez has escuchado hablar de ella. Red vs Blue es una serie animada mediante la técnica de grabación directamente del multijugador de algunos videojuegos de Halo. Distintas historias son las que nos encontraremos en las temporadas de esta serie, los episodios tienen una duración de entre los 5 y 15 minutos, así que ya deberíamos agregarla a nuestra lista. Con la finalidad de expandir aún más el universo de Halo, llega esta serie de cortometrajes con distintas direcciones de arte. En algunas podemos ver anime y animación por computadora. Halo Legends nos cuenta a través de 7 capítulos varias historias. Orígenes Parte 1 y 2 A través de la inteligencia artificial Cortana, nos cuentan la historia de los anillos de Halo, la lucha de los Forerunner contra el Flood, el sacrificio de estos y la nueva era donde nos relata la lucha que ha llevado la humanidad en contra del Covenant y el Flood. The Babysitter A través de un escuadrón de soldados, ODST nos presentan la tensión que hay entre los Spartan y estos mismos, cuando se embarcan en una misión contra el Covenant. Prototipo El sargento Wost se encuentra en una colonia humana para realizar pruebas del prototipo, una armadura de grandes capacidades en batalla, pero el Covenant comienza un ataque al planeta, por lo que se activa el protocolo Cole y es ahí cuando la máxima prueba del prototipo comienza. Homecoming La Spartan Daisy-023 comienza a recordar como en una ocasión escapó del proyecto Spartan 2 y casi abandona el planeta Reach, esto en medio de un último esfuerzo para salir junto con un cuerpo de marines que tienen por misión escapar del campo de batalla. Odd One Out Es considerado una parodia del universo de Halo, en el capítulo vemos como el Spartan 1337 cae desde un pelicán para encontrarse con un grupo de niños nativos del planeta. Vemos la aparición del profeta de la verdad y a Plutón, un ser modificado genéticamente por el Covenant, cuya finalidad es acabar con el Spartan 117 y conoceremos también una antigua nave de la UNSC. El paquete La doctora Halsif ha sido secuestrada por el Covenant y el Spartan John 117 junto con su equipo son enviados a su rescate, pero antes tendrán que pasar por una serie de obstáculos que pondrán en riesgo la vida de los Spartan. Amigos, este es el contenido de Halo que actualmente tenemos en Netflix, esperamos que con el tiempo se agregue nuevo contenido a la plataforma y aquí te estaremos informando cuando eso suceda, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.